La pasamos bárbaro, se viene algo buenísimo, así que bueno, agradecidos. Sí, la verdad que un espacio increíble, volvemos a agradecerles a la municipalidad. La verdad que el apoyo a nosotros los artistas en este tipo de eventos es fundamental, es fundamental para crecer y bueno, muy agradecidos. La posibilidad también de tocar en Iman y Menos que en la ciudadano, son nativos. Sí, eso es un orgullo, aparte de tocar en este escenario que teníamos ganas, así que sí, es muy significativo. ¿En este escenario? Nuestra, sí, por lo menos es la primera vez y esperemos que no sea la última. Todo lo que tocamos hoy, tocamos cinco temas y eran cuatro propios y tocamos Circo Beat de Fit of Bias, así que sí, por lo pronto, todos temas nuestros. ¿Qué se viene lo que va a ser? Ya estamos cerrando 2023-2024 para ustedes. Bueno, estamos terminando de grabar nuestro segundo disco, disco de estudio. Ya presentamos tres singles, de los cuales los tocamos a todos hoy. El último que sacamos es Bajo el Agua, que los invitamos a ver el videoclip en YouTube. Y bueno, terminar ese disco para poder largarlo y arrancar un 2024 con todo. ¿Nombró también a los otros participantes del grupo? Bueno, le mandamos un saludo a Franco Tuesca, nuestro baterista, a Ale Gasman, nuestro bajista. Y no es menos importante, Santi Tuesca en las visuales y Daddy Mancilla que hoy nos hizo el sonido. La primera vez que vamos a estar en este evento, en este marco tan importante, la verdad que estamos muy contentos. Recién llegamos y vemos que hay una cantidad de gente impresionante, así que bueno, contentos, contentos. Bueno, ¿y con qué expectativas esperan este show? Con muchas, 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 muchas ganas de tocar. Estamos esperando ansiosos este momento, así que bueno, muy contentos y felices de estar en Marco Juárez. La banda acá en Marco Juárez tiene una excelente aceptación, bueno, nuestro guitarrista es de acá, así que también eso yo creo que ayuda. Pero no, hace muchos años que venimos acá y siempre hemos sido muy bien recibidos, así que la verdad que muy contentos de estar hoy nuevamente. ¿Y un poco locales, sí, por la posibilidad de Seba también integrar a la banda? Nos hemos robado el mejor guitarrista de Marco Juárez, así que sí, sí, buen guitarrista, buena gente. Más que agradecer, agradecer bueno a la municipalidad, que bueno, que ya el año pasado contó con nosotros en el evento allá en el ferrocarril, bueno, a principio de año en realidad creo que fue. Bueno, que siempre han pensado en nosotros, gracias como decimos a la gente de acá y de la zona que se llega, bueno, tenemos amigos de Amstron, de Cañada, de lugares que están viniendo, de Belville mismo, que están viniendo a vernos, así que bueno, un gran saludo a todos ellos. Muy contentos por la invitación de la MUNI, por tenernos en cuenta en estos eventos grandes y bueno, nosotros somos un grupo que hace ocho años, que estamos, ocho, nueve años en este movimiento, en esta, qué sé yo, armamos con este grupo, con los chicos y la verdad que muy contentos. Por suerte la gente nos responde bien y estamos tocando ya hace varios años bastante seguido. Gente joven también y esto también permite que se hagan distintos géneros por el momento. Claro, sí, la idea del grupo es tratar de tocar temas para todas las edades, para gente, digamos, de la edad de ahora, la música que escuchan ahora y tanto para gente como a lo mejor de la tercera edad, a lo mejor los temas también tratamos de meter un poco de lo nuestro para que sea agradable para todo el público. Bueno, el integrante de la banda está, bueno, yo soy Javier Díaz, Iván Arburua, que es el otro chico que canta conmigo, un amigo de la vida, de todo el recorrido este. Después está Seba Volpi, Emiliano Dilleno, Fran Reale, Mario Piccinini, Vicky Panichelli, Maiko Castro, David Cornara, Tomás Valdobino y bueno, esos son... La verdad, la verdad que para nosotros como artistas locales es muy lindo subirte a este escenario que en realidad representa mucho para la cultura regional, ver tanta gente de arriba es algo, la verdad que... Rosa lo mágico, ya estuvimos la vez pasada cuando vino la barra también y la verdad que es re lindo ver este predio que es tan lindo, que la Muli lo dejó tan lindo, verlo lleno de gente que en definitiva es para eso y es una fiesta. La banda es una fusión de estilos porque desde el baterista hasta el Javi que se fueron sumando después, todos le pusieron su impronta, cosas del estilo en que venían, de hecho ahora tocan los chicos de la Morocha, tenemos un intercambio de guitarristas ahí, el guitarrista de ellos hoy era guitarrista nuestro antes. Muchas gracias a ustedes y también a la Muli por tenernos siempre en cuenta. A Marcos y a Claudia que bueno, siempre nos tienen en cuenta para completar el staff de artistas locales. En principio agradecerle a la Municipalidad de Marcos Juárez por habernos tenido, haber tenido la deferencia de invitarnos una vez más para esta festividad que se hace en el... Ahora que se llama el Festival del Corazón Productivo, este... y la verdad que muy felices porque al ver el marco de público realmente nos llena de alegría. Vamos a envasar un poquito más a los clásicos, a mucha familia, quieren escuchar los temas que tienen en sus oídos y... Y para nosotros es algo muy lindo porque es lindo que nos vean, nos vean todo tipo de edades, públicos de edades y para que disfruten. Y nosotros también disfrutamos mucho de estos eventos y como dijo Carlos recién, muchas gracias por la invitación a toda la gente de Marcos Juárez. Ya a comienzo del año que viene, enero, ya más o menos vamos a empezar a poner en orden los 30 años de la barra y vamos a ver que sale, vamos a ver que sale. Todavía no tenemos nada visto, sinceramente no tenemos nada visto, pero nos faltan propuestas, así que ya nos vamos a poner en campaña de hacer eso. Nosotros vinimos hace poco, hace muchos años y nos vuelvan a convocar, eso es muy lindo. Quiere decir que nos quieren por acá, por esta zona. ¡Gracias!